Hoy he venido acá para hablar con ustedes para revertir el extremo alcance federal y restaurarle el derecho a estas tierras a sus ciudadanas con acción que estoy tomando hoy día. No solamente vamos a devolverle a ustedes su voz sobre el uso de esta tierra, también vamos a restaurar su acceso y su disfrute. Y algunas personas piensan que los recursos naturales de Utah deben de ser controlados por unos pocos pequeños burócratas distantes ubicados en Washington. Y sepan que están equivocados. Las tierras públicas, una vez más, serán para el uso público.